Tumbo bajo el piano, con los micrófonos, no se oye, con los monitores, no se oye. Uno, uno, súbalo, por favor. Oye. Yo quiero darles la bienvenida en esta noche a un derroche de pintura. El que amaba en buena vista, el señor Juan de Marco, esta mentira disfrutando de la gente buena se formó una poderera de menta de salta. A mí me la van a derrotar. Quiero darles mi respeto a esta vuelta de talento. Maestro viejo, el ejemplo de nosotros. Canta, canta, canta ya. Pero a mi vida como canta, 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 canta ya. Y no se me faltan los monitores hoy. Canta, 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 canta ya. Por eso, la rosa es que no hay que estar. Y una rosa bien violenta, para que sepan a boda. Cuando mi hijo se aprenda, ven, ven, ven a bailar. Pero me deja gozar, la rosa bien te la favora, pero no quiero improvisar. Por eso, la rosa que baila vivo, la gente baila bonito, vino a bailar despacito. Buena buena, 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 ya. Aprocú va a comenzar. La rosa que no es la buena, por eso, ven, ven. Ven, ven, caballazo. Ven, 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 ven. Por más de cierto contento, el doctor mayor me había aburrancando con mi gente. Ay, señor, que ya mi hija, y vinieron los cubanos, para volver a la escuela. Y no se me iba, que yo no quería morir. La gente de Camagüenza, que se llamó un bonito. Y nos estamos esperando A que hermano hay el ritmo Enciende el amor y un buen amigo Por su traje rato El gobierno vino 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 Agachando Para cantar a Procuba no le está A conmigo Canta a Procuba no le está A conmigo Canta a Procuba no le está Y nos vamos a cantar A Procuba no le está A conmigo Canta a Procuba no le está A conmigo Canta a Procuba no le está A conmigo A Procuba no le está Hola y me我很es A conmigo A Procuba no le está A conmigo ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Gracias! 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 Playa, Playa, Piscina, Piscina 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 Playa, Playa, Piscina, Piscina, que rico Playa, Playa, Piscina, Piscina Playa, Playa, Piscina, Piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina Piscina, piscina